Vamos a conectar con Enrique, que le voy a llamar, no sé si conocéis a Enriquei, 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 Enrique K, que tenemos una cosa guay con él también para hacer. ¿Qué dice mi hermanito? Enrique, que ya lo conocéis, es productor, ¿no? Es un fiel, es un máquina. Bueno, lo que... Yo también somos colega. Somos amigos, somos súper amigos. Somos muy, muy amigos, ¿verdad? Súper amigos, sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un concurso, ¿no? Porque el otro día estamos hablando, tal, tal, rollo. Sabéis que hay muchos concursos de hacer beats, ¿no? De igual, gana el beat más guapo, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer lo contrario. ¿Sí o no, bro? El más feo y horroroso que haya. Gana el beat más feo y horroroso. Quiero decir, el beat que esté peor hecho, pero ojo, no puede ser ruido, ¿eh? No vale todo a los productores, ahí venga, todo el piano rola y con cosas. No, no, tiene que estar mal hecho, aposta. Entonces, el premio serán 200 euros en la web de Grimey. No va a ser la web de Nike, obviamente, ¿no? Porque estamos en Grimey. Al peor beat. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿La semana que viene? ¿Qué día? Os pasaremos un email para que podáis enviar los beats. Haremos unas bases del concurso y tal y las subiremos a GrimeyWare. El Henry también supongo que los subirá. Y daremos un email para que enviéis los beats. Estaremos escuchando él y yo los beats, los vamos a comentar. Nos vamos a descojonar seguramente porque serán graciosos. ¿Verdad que serán graciosos? Vamos, worst beat ever. Ese es el plan. Ese es el plan. Worst beat ever, el peor beat. Lo he explicado bien, ¿eh, bro? Lo he explicado bastante bien. ¿Lo he hecho bien? Enseñales algún ejemplo para que se hagan una idea. Sí, pon el de... Sí, voy a buscar por acá. Espérate, a ver cómo encuentro yo un beat feo. Bro. Esto, esto es un beat feo. Henry, no lo estás escuchando, pero te molaría. Este es el rollo. Es que qué pasada, qué asco de... Esto, esto es Henry. Si estuvieras escuchando esto, estarías regalándotelo. ¡Dios, es brutal! Henry, estoy escuchando el beat. Más tengo que escuchar en mi vida, te lo juro. No vale nada esto. Este ganaría, pero de calle, bro. Tiene rollito, ¿cómo? Pásamelo, ¿no? Ahora te lo paso. ¡Oh, lo, lo, lo! ¿Qué? ¡Oh, lo, lo, lo! Bro, 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 bro. Ese... O sea, esto, ¿sabes qué vamos a hacer? Tengo una idea, bro. Espera, lo voy a parar porque no te escucho ahora. Un beat por persona, por eso. Un minuto el beat. Ya haremos bases de concurso, MP3, no sé qué, bla, bla, bla. ¡Gracias! ¡Gracias!